Tengo que ser siempre el mejor, mejor que nadie más Atraparlos mi prueba es, entrenarlos mi ideal Yo viajaré de aquí a allá, buscando hasta el fin Con Pokémon yo entenderé tu poder interior Pokémon tengo que atraparnos Vamos tú y yo, nuestro destino así es Pokémon gran amigo es, en un mundo por salvar Pokémon tengo que atraparnos Mi amor es real, nuestro valor vencerá Te enseñaré y tú también Pokémon atraparnos Atraparnos ya Un nuevo reto perseguir, con mucho más valor Día a día de pelear, hasta ser el mejor Si gané, la hora llegó, yo soy el mejor Pelearemos hombro con hombro, siempre ha sido nuestro ideal Pokémon tengo que atraparnos Somos tú y yo, nuestro destino así es Pokémon gran amigo es, en un mundo por salvar Pokémon tengo que atraparnos Mi amor es real, nuestro valor vencerá Te enseñaré y tú también Pokémon atraparnos Atraparnos A trazar Tú y yo, nuestro destino así es Pokémon mi amor es Pokémon gran amigo es, en un mundo por salvar Pokémon tengo que atraparnos Mi amor es real, pues todo lo vencerá Te enseñaré y tú también Pokémon atraparnos ya Atraparlos ya